Hoy les vengo a hablar de cómo generar desde 4 mil dólares mensuales desde su casa a través de Amazon. Sí, no necesitas experiencia previa, es Amazon de afiliados. No necesitas mostrar tu cara, no necesitas invertir. Pareces en sueño, sí, pero necesitas trabajarlo, necesitas consistencia, disciplina, dedicación. Aquí te voy a hablar de las verdades con transparencia, cómo lo puedes lograr. Y yo sé que muchos tienen pánico escénico, no quieren hacer videos o no quieren comprar los productos. Pues aquí te voy a hablar de cómo lo puedes lograr. Te voy a llevar de la mano. Anteriormente les había hecho un video hablando de Amazon, de cómo podemos generar. Ahora esto es una versión mejorada porque vengo a aclarar las dudas que surgieron de ese video y les vengo a mostrar cómo crear los videos, cómo volver los videos virales y cómo comenzar a vender y ser aprobados por Amazon. Y bueno, antes que todo, les agradezco estar aquí una vez más. Mi nombre es Mar, para los que no me conocen, soy especialista en negocios y este canal está dedicado para ayudarte a ti a comenzar tu negocio digital, a comenzar a generar ingresos desde tu casa. Actualmente yo tengo seis fuentes diferentes de ingreso. Todo lo hago desde casa. Yo comencé con la ilusión de no perderme ni un momento de vida de mis hijos, de poder viajar, de poder seguir cumpliendo mis sueños y no dedicarme todos los días a vender mi tiempo a una empresa o a alguien más. Lo he logrado. No ha sido un camino fácil, pero este canal está dedicado en abrirte conciencia, mostrarte que tú también lo puedes lograr y facilitarte un poco el camino, darte las herramientas. Aquí vas a encontrar ideas de todo tipo de negocios, pero ojo, lo más importante es que yo te hablo con transparencia. Yo te digo las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan y qué tienes que hacer tú para que funcione. Así que te hablo desde cosas de mentalidad hasta ideas claras de negocio y obviamente cómo implementarlo, pero todo con muchísima transparencia. Así que si aún no te suscribes a mi canal, suscríbete, ve a ver, porque tengo más videos, más ideas de negocio que estoy segura que te van a servir. Si tú eres de esas personas, ¿qué está determinada? ¿Por qué? Porque como todo negocio, los negocios digitales requieren mucho compromiso, pero a diferencia de otro tipo de negocio, este me ha permitido y te puede permitir hacerlo desde tu casa. Si tú te dedicas una hora por día, por lo menos de manera consistente, disciplinada, con foco, lo vas a lograr. No necesitas dedicarte horas a un trabajo para lograrlo. Es mentira que el dinero se consigue a base de mucho esfuerzo. No, el dinero se consigue a base de consistencia y realmente tener el corazón y la voluntad para ayudar a alguien más, resolver el problema de alguien más. Y a través de los negocios digitales tú eres capaz de hacer eso. Así que aquí te voy a mostrar si aún no te inscribes, inscríbete. El día de hoy te voy a llevar de la mano, de la mano para mostrarte cómo puedes, número uno, afiliarte a los programas. Principalmente hoy te voy a hablar de Amazon. Cómo puedes ser aprobado por Amazon. Cómo elegir qué tipo de producto vas a hacer. Cómo crear contenido y viralizarlo. Y cómo hacer que se venda. Básicamente, un programa de afiliados es la forma más simple de comenzar en el mundo digital junto con la venta directa. Cuando uno comienza en el mundo digital, no tiene un producto, no tiene un servicio que ofrecer. Comenzamos de cero. Pues los programas de afiliado es un modelo de negocio que surgió más o menos en los años 80 y que a raíz de la pandemia tuvo un boom. Lo que hace es, ok, tú no tienes un producto, un servicio que vender ahora mismo. Vende el producto de alguien más. Recomienda los servicios de alguien más y gana una comisión por eso. ¿Cuántas veces no te ha pasado que vas a un restaurante en tu ciudad? Te encanta el restaurante, te encanta la comida y quieres salir corriendo para decirle a tus amigos que vayan a ese restaurante. ¿Qué pasa? Que no ganas comisión. ¿Ves una película en Netflix, te encantó y la súper recomiendas? No ganas comisión. Pues los programas de afiliado es básicamente eso. Compartir lo que te gusta, recomendar las cosas que te gustan, siempre con ética, y ganar una comisión por ello. Es la mejor forma de comenzar. Entonces, ¿cómo es el flujo de un modelo de afiliados? Tú te afilias a una empresa, 90% de las empresas tienen programas de afiliado, lo que pasa es que no lo sabemos. Nike, Disney, Lululemon, Amazon, Hotmart. Yo recomiendo tres principalmente. Primero, Amazon. Segundo, Hotmart en español. Ambas tienen la opción de español e inglés. Y hay una que es específicamente en inglés, se llama Legendary Marketer. Esta me gusta, les voy a dejar todos los links aquí abajo. Si sabes inglés, lo puedes hacer. Es un programa de afiliados que le llamo de High Ticket. Quiere decir que es un programa de alta comisión que en verdad, si lo haces bien, mira, hay personas que están generando más de mil dólares todos los días con este programa. Las personas que lo hacen bien tienen un resultado igual que cualquier otro negocio. Igual que cualquier otro negocio. Y la mayoría de los programas que yo les muestro o no requieren inversión o requieren una inversión mínima. Este que les voy a hablar ahora, que les estoy hablando de Amazon, no requiere inversión. Entonces, como les decía, les voy a hablar cómo afiliarte a Amazon, cómo afiliarte de una forma efectiva para que seas aceptado en el programa. Número dos, cómo crear contenido. Número tres, cómo crear tu página, tus links, para que la gente te compre y recibas la comisión. Así que todo de la mano, pon atención, toma nota, desconectate de todo por 20 minutos porque aquí te voy a dar la clave, voy a resolver todas las dudas que quedaron pendientes de mi video anterior. Si no has visto el video anterior, ve a verlo, porque ahí hablo de otras cosas más específicas. Pero en este video vamos a crear contenido. Te voy a mostrar cómo crear contenido que se puede viralizar. Todos comenzamos con cero seguidores. No piensas que eres el único. Yo comencé igual que tú, con cero seguidores o con pocos. Y si ya tienes más seguidores, tienes una gran ventaja. Así que vamos a ello. Punto número uno, vamos a ver cómo afiliarnos a Amazon y tener una alta probabilidad de ser aprobado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar el link de Amazon. Yo sé que me ven de diferentes partes del mundo, entonces es importante que ustedes vayan a Google y pongan Amazon afiliados y su región para que sepan cuál es el link para inscribirse. No puedo ponerles aquí el link de cada país, pero la mayoría de los países lo tienen. Si no lo tienen directamente con su país, lo tienen como una región. Entonces vayan a Google, busquen cuál es su país y busquen la página para comenzar. Esta es la página que les va a aparecer. Esta es la página de Estados Unidos, pero les va a aparecer una página similar en su región. Y aquí les va a aparecer esto que dice sign up, que es básicamente registrarse. Entonces, el paso número uno es, ustedes le van a dar clic ahí. Después les va a pedir la información de su cuenta, su nombre, su dirección, cosas básicas de ustedes. Paso número dos, esta es la parte donde yo vi que tenían más dudas, porque dice me estoy afiliando a Amazon, me pide website, no tengo website. Pues yo te voy a mostrar cómo crear la website. Es muy simple. Muchas veces escuchamos website y nos congelamos y decimos yo no tengo website, no sé construir website, me va a costar mucho dinero. Pues no, es muy simple, porque lo único que te está pidiendo es cuál va a ser el link que tú vas a usar para promover los productos. Entonces les voy a mostrar un sitio que es totalmente gratuito donde ustedes pueden crear un site. entonces como les explicaba nuevamente, anoten los pasos para hacer el marketing de afiliado. Tú te afilias a una empresa, después de que te afiliaste, vas a crear contenido que genere interés, que atraiga personas a que vean ese producto y les interese. Vas a mostrar el producto con un link especial para que te compren y cuando compren a través de ese link, te vas a ganar una comisión. Entonces miren, este es un ejemplo, es una persona que no tiene tantísimos seguidores, tiene 11 mil. Es un buen ejemplo, esta es una página de afiliados, ustedes ven que la persona rara vez usa su cara. Este es un excelente ejemplo, porque esta persona usa videos que ya están en el producto. Ella busca videos de los productos que está promoviendo, no muestra nunca su cara, siempre es video o foto del producto ya hecho. Entonces ella se pone a buscar videos en internet que muestren el producto, busca el producto en Amazon y lo promueve. Y básicamente no tiene que comprarlo, no está mostrando su cara. Así que para todos aquellos incrédulos que dicen ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que comprar el producto, no tienes que comprarlo. Y tiene un link. Entonces si tú te vas a su link, miren, básicamente tiene un link por cada producto que está promoviendo. Yo no recomiendo poner tantísimos links, elegir de inicio a cuatro o cinco productos que tú consideres que sean buenos, que tengan buena atracción, que tengan buena comisión y comenzar a promoverlos. Entonces lo que tenemos que crear es este link. Van a ir a una página que se llama Linktree. Aquí lo ven, es Linktree como árbol. Van a hacer login. Básicamente yo ya estoy registrada, pero les va a pedir su información, nombre, email o básico. Y ustedes con eso pueden ingresar. Yo les voy a mostrar aquí mi cuenta. Yo ya tengo la cuenta creada. Entonces aquí les van a aparecer opciones para crear links. Lo único que tienen que hacer es agregar un link. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ustedes, para ser aprobados, idealmente que ya tengan un link listo. Entonces vamos a suponer que yo quiero promover los zapatos. Vamos a poner, no sé, zapatos. Bueno, quiero promover estos zapatos. Y voy a copiar el link normal de estos zapatos. Entonces, y voy a ir a mi página. Y aquí voy a poner el link, sneakers para mujer. O los mejores sneakers para mujer. Y con eso me va a aparecer básicamente un link en mi página con ese, con eso. Y lo que tienen que hacer es elegir 3, 4 productos. Esto lo voy a eliminar porque no quiero que quede en mi perfil. Pero lo que tienen que hacer es hacer esto. Y con eso ustedes van a tener un link de su perfil. Con 3 o 4 productos. Entonces, ustedes le dan share en la parte superior derecha. Y van a copiar el link. Ustedes ven aquí, aquí aparece el nombre de mi link. Entonces le dan copiar. Y ese link es el que ustedes van a utilizar en su página. Dice, enter your website. No es obligatorio, pero lo idealmente es que ahí pongan ese link. Entonces ustedes van a ir aquí y van a poner su link de Linktree. Y aquí donde dice your mobile app, aquí les recomiendo que pongan los links de sus redes sociales. Entonces solamente van a ir a su red social. En este caso, por ejemplo, si yo voy a la mía, me voy a mi perfil. Y aquí donde dice instagram.com-marditeos, voy a copiar eso aquí. Como el otro link. Esa fue otra de las grandes dudas. Yo les recomiendo que hagan esto al momento de aplicar. Después vamos a modificar ese link, pero lo importante es que tengan una web y que tengan a sus redes sociales aquí. Es lo único que tienen que hacer. Después aquí les va a pedir un store ID. Ese es un número que ustedes van a elegir. Básicamente eso va a ser un código. Que es importante que ustedes consideren un código, que lo guarden en algún lugar. Es su código de vendedor. Entonces puede ser un número y básicamente es lo que va a usar Amazon para identificarlos a ustedes cuando alguien compre a través de su perfil. Va a registrar su número y con eso les va a pagar una comisión. Y aquí pueden seleccionar. Esto es opción. Esto es opcional. Ponen seleccionar los tópicos de los que voy a hablar. Y aquí pueden seleccionar los temas de los que van a hablar. Después les dice explica cómo vas a traer tráfico a tu página web. Entonces aquí básicamente van a poner, si quiero hacerlo, lo voy a hacer por social media, lo voy a hacer por offline, lo voy a hacer por email. Importante que pongan aquí dos o tres opciones. Dice cómo utilizas tus páginas web para generar income. Entonces aquí tienen que seleccionar un par de cosas aquí. Cuántas personas crees que puedas traer al mes. Eso es una estimación. Y cómo escuchaste a través de nosotros, a través de otra persona. Y el último es elegir tu forma de pago. Y el último paso es comenzar a usarlo. Vas a recibir aquí una confirmación de que aplicaste. Muchas veces puede tardar a veces hasta 24 horas para que tú recibas respuesta. Y la última parte es que tienes que dar de alta tu información de taxes o de impuestos. Y tu forma de pago. Esto va a depender de la región donde estés. Por eso es que no les puedo explicar detalle de cada país. Pero regularmente te pueden pagar o con cheque o con depositar a una cuenta o PayPal. Hay algunas opciones, pero depende del país. Entonces no voy a entrar directamente en esta parte, pero ustedes entran y configuran el tipo de pago que hagan. Hay países que están bloqueados, pero es una cosa más gubernamental dependiendo de cada país. Pero realmente en donde funcione Amazon como motor de compra, tú puedes hacer este programa. Entonces para recapitular un poco, lo primero que tenemos que hacer es lo que les mostré ahora es cómo pedir tu afiliación a Amazon. Ahí tú hiciste todo el proceso para pedir tu afiliación. Conectaste tus páginas de redes sociales y creaste tu página web para que te aprueben. Es bien importante que llenes bien este formato porque entre mejor esté hecho, más posibilidades tienes de acceder al programa. Y que crees esa página web que te mostré la segunda parte y ya te mostré al final cómo se ve en las redes sociales. La segunda parte que yo recomiendo es comenzar a definir tu nicho. Qué nicho de mercado te vas a enfocar? De qué vas a hablar? Porque recuerden que marketing de afiliado puede ser solo un primer paso. Tú tienes que pensar cuál va a ser tu marca personal? De qué quieres hablar? En general, como yo les dije, yo tengo seis fuentes diferentes de ingresos y yo mi nicho son los negocios. Cómo comenzar negocios o cómo crecer un negocio online cuando ya lo tienes. Entonces ustedes comiencen a elegir temas que hagan sentido con lo que ustedes son y con su ritmo de vida. Muchas veces uno quiere vender cosas que tienen una comisión muy alta, pero si no hacen sentido con tu conocimiento o con lo que haces con tu vida, pues va a ser muy difícil. Si yo veo un programa de autos, de aviones que genera una comisión muy alta y yo no sé nada, pues me va a costar un poco más de trabajo. Entonces ahora les quiero mostrar las comisiones por categoría. Cuánto realmente está pagando Amazon por cada por cada tipo de producto? Aquí les pongo la tabla de comisiones de cuánto paga Amazon por categoría para que ustedes tengan una idea de cuánto pueden generar. Ellos pagan desde 1 por ciento hasta 20 por ciento de comisión. Hay productos por los que no pagan comisión, son muy pocos. Realmente son gift cards, bebidas alcohólicas, productos digitales de Kindle, Amazon Apple Store y bueno, ahí pueden ver. Pero realmente lo que yo recomiendo es que se enfoquen en productos de por lo menos 4 por ciento de comisión. Y aquí hay de todo relojes, joyería, zapatos, bolsas, accesorios y así van subiendo. 10 por ciento es todo lo que sea en belleza de lujo. Tienen también Amazon Games con 20 por ciento de comisión. Entonces, si por ahí tenemos algún gamer que ponga foco porque están pagando súper buena comisión. Entonces es importante que vean eso. Realmente las personas que están haciendo bien el marketing de afiliado están generando un súper buen ingreso. No tengas esa creencia limitante de no tengo seguidores, de yo no lo puedo lograr, Amazon no paga. Yo recomiendo empresas que pagan Amazon, Hotmart, Legendary Marketing en inglés y la mayoría de programas de empresas bien sólidas pagan. Ahora, ojo, van a encontrar algunas cosas que de inversiones, que de Bitcoin. Yo no tengo nada en contra que hablar de eso. Yo no lo recomiendo, pero tengan mucho ojo cuando hay un programa en el que les piden invertir solo por comenzar, sin tener algo a cambio o el tema de invertir su dinero. Tengan mucho cuidado. Yo no soy asesora de esa parte, pero tengan mucho cuidado. Estos programas que yo les hablo son empresas sólidas que les van a pagar. Si ustedes hacen bien el trabajo, van a pagar. Mucha gente dice, oye, a mí no me funcionó. Creaste contenido consistentemente. Hiciste tu parte. Realmente, si tú haces lo que te toca hacer, puedes lograrlo. En promedio, una persona que se dedica de lleno a marketing de afiliado, unas tres, cuatro horas por día, puede estar ganando desde 100 mil dólares por año. Hasta mucho más, ¿no? Pero depende. Entonces, realmente depende de ti. Depende mucho de ti. El marketing de afiliado es algo real. Si tú le metes seriedad, va a ser un ingreso real para ti. Así que, bueno. Entonces, ya les hablé de cómo afiliarse. Una vez que ya Amazon dijo, sí, te acepto, te va a llegar un email, te va a confirmar Amazon tu inscripción al programa. Y ahí lo que tienes que hacer es comenzar. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a tu página de Amazon una vez que ya está aprobada y comenzar a crear los links. Entonces, tú vas a tener ahora, cuando entres a tu página de Amazon, vas a tener esta parte que antes no tenías. Si ustedes ven aquí, dice Amazon Asociados, Sidestripe. Básicamente, ahí es donde está la clave. Una vez que tú ya te asociaste, lo que van a ser los programas de afiliados es que te van a dar un link específico para que tú promuevas los productos. No sé si recuerdan que hace un rato generamos los links. Y básicamente, cuando tú estás recomendando, por ejemplo, si me compré esos tenis, me encantaron, y se los mando a una amiga. Son súper cómodos, cómpralos. Entonces, yo lo que haría sería copiar el link que está acá arriba, que el que ve que tengo seleccionado, y le mandaría ese link. Pero ahí no gano nada. Entonces, la clave es que cuando tú te vuelves asociado, te va a aparecer este banner gris, que se llama Gris con Naranja, que se llama Amazon Asociados, Sidestripe, que te va a generar un link específico. Bien importante que este link es el que ahora vas a compartir. Vas a ir a tu página de Linktree y vas a actualizar todos tus links. Vas a poner los productos que tú quieras recomendar, pero con esos links vas a cambiar tu Linktree. El otro Linktree solo fue para aplicar, pero ahora vas a actualizar todos los productos. Te recomiendo que comiences con unos 5, no más de 10, y que actualices. Y que copies, ahora lo que tienes que hacer es copiar este link que te va a aparecer aquí. Si tú ves aquí, dice copiar el link como texto, como imagen, como texto más imagen. Entonces, yo lo voy a poner aquí como texto. Entonces, me aparece un link. ¿Vieron? Entonces, lo único que tengo que hacer es copiarlo y pegarlo en mi Linktree. Y este va a ser el link con el cual la persona me va a comprar este link, si ustedes se fijan, está asociado a mí. Aquí dice marditeos, marditeos. Entonces, este link es el que me va a hacer que me paguen después de que alguien compre estos tenis. Entonces, ahí está la clave. Así, básicamente, se cierra el proceso con Amazon. Tú vas ahí, copias los links. Importante que copies este link. No copies un link genérico, porque si no, ahí sí no vas a recibir comisión. Tiene que ser tu link. Y vas como estas personas de aquí, que les mostré, este. Y vas a tener tu perfil así, de Amazon y de TikTok. Y lo que vas a hacer va a ser pegar ahí en tu perfil de Amazon tu link. Si no sabes cómo pegar tu link, es bien fácil. Vas a tu perfil y le pones agregar link. Y pegas tu link de Linktree. Y entonces, cuando las personas le den click, van a ir ahí. Van a ir, por ejemplo, a esto que está recomendando. Y si ustedes se fijan, está abriendo los productos directamente para comprarlos. Y esta página que me llevó, que abrí, le va a pagar comisión a la persona que está promoviendo. Entonces, ahí cerramos toda la primera parte de inscripción y cómo generar los links. Esa es la parte clave. Ahora vamos a la segunda parte, que es cómo generar contenido. No tengo seguidores, no sé cómo hacer videos, no quiero mostrar mi cara, ni quiero comprar el producto. ¿Cómo hago? Vamos a ir a TikTok, que es la plataforma que realmente está ayudando mucho más ahora a viralizar videos. Lo pueden hacer tanto en TikTok como en Instagram. Pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo en TikTok. Y los videos que vamos a crear aquí los pueden usar en ambas plataformas. Lo van a descargar y lo van a subir en ambas plataformas. Yo recomiendo siempre intentar en ambas, porque a veces unas cosas dan más resultado en Instagram, otras en TikTok. Pero no pierdes nada a usar el mismo video para las dos plataformas. Entonces, te vas a ir a TikTok y vas a poner aquí Amazon Ideas. Ideas de Amazon. Entonces, aquí vas a encontrar alguna cuenta. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta cuenta que tiene 49 mil seguidores. Y aquí va a haber... Es importante, porque muchas veces queremos como mega innovar. Lo importante es que aprendamos en las redes sociales y en el mundo digital a entender qué es lo que está dando resultado. No se trata de copiar, se trata de entender qué está dando resultado para que yo pueda comenzar a replicar. Bajo mi propio estilo, pero que yo pueda replicar. Y si ustedes se fijan, básicamente esta página tiene 13% de engagement. O sea, es súper alto. Es una página que está dando muy buen resultado. Entonces, miren, por ejemplo, este video dice... Entonces, la gente que me dice, Mar, pero no quiero comprar... Miren, no está comprando... No está comprando nada. No está mostrando su cara. Y es un video que tuvo 11 mil vistas. Lo compartieron 38 personas y tiene 1,600 likes. Y así como este, ustedes pueden ver otros videos que esta misma persona hizo o algunas otras personas para que se inspiren. Aquí hay otro que dice Mom Jeans from Amazon. Entonces, les voy a mostrar porque es bien fácil hacerlo. Cualquiera lo puede hacer. Realmente te lleva 5 o 10 minutos. Al principio te puede tomar 20 minutos, pero con la práctica te va a llevar 3 minutos hacer estos videos. Vamos a Canva. Si aún no están registrados en Canva, es súper simple. Tiene una versión gratuita, se registran. Y aquí en el buscador ponen Instagram Reel. Solo para que les aparezca el formato de un video. Y ahí eligen cualquiera. Cualquiera de los videos que les aparece ahí como opción. Eligen. Elegimos este template solo como base. Es importante que ustedes vean que la duración de los videos en TikTok, los que se están volviendo virales de este ejemplo, no tienen más de 3 segundos. Entonces, es bien importante que ustedes mantengan ese tiempo. Y si ustedes se fijan, en la portada de los videos tienen regularmente esas luces. Tienen que replicar más o menos qué es lo que esta persona está poniendo como entrada. Entonces, miren, aquí hay como una luz a neón. Entonces, se van a ir aquí a Canva. Y en elementos van a buscar algo parecido a lo que la persona está usando. Como... Yo voy a usar este. Entonces, simplemente lo arrastro. Y lo pongo en el video. Arrastro el video y con eso queda listo. Recuerden que este tiene ya diferentes capas. Recuerden que dije que el video debía quedar de... De máximo 3 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es cada... Voy a cortar cada parte de este video. Y lo único que tienen que hacer... Vamos a poner aquí 3 diferentes imágenes, solo para no tardarme. Es en cada uno de estos adicionales, en cada clip. Ustedes van a ir a Amazon. Y aquí van a buscar, por ejemplo, igual, no sé, zapatos, ¿no? Zapatos para mujer. Los 10 zapatos más cómodos de mujer. Ustedes hacen un screenshot de esto. Y lo pegan en cada uno de los clips. Y ahí van a tener su video parecido al otro. Y lo que tienen que hacer es descargarlo. Lo suben... Ah, y lo importante es, si ustedes ven, tiene una portada. Entonces, en la portada, aquí al inicio, ustedes simplemente le ponen agregar texto. Agregar este tipo de texto. Inclusive, este ya tiene texto. Entonces, voy a utilizar el mismo texto que tiene aquí. Solamente lo voy a poner con algún efecto para que resalte. Y aquí voy a poner, como esta persona había puesto, Mom Jeans from Amazon, por ejemplo. Entonces, aquí solamente ponen Mom Jeans from Amazon. Entonces, básicamente, lo que ustedes están haciendo es replicando, utilizando como referencia algo que ya está siendo viral para que ustedes generen contenido. Y lo que tienen que hacer es generar 5 o 10 productos que ustedes vayan a promocionar. Descargan este video, lo suben a Instagram, lo suben a TikTok y ya tienen contenido. Y muy importante que los productos que ustedes elijan en Amazon que vayan a pegar aquí, vayan a su link del Intree y los pongan aquí, como les mencioné, como productos. Entonces, en cada uno de estos va a tener un link del producto que ustedes están recomendando. Y súper importante que sea el link que yo les comenté, que es el link de Sidestrive, que van a tenerlo aquí directamente. Y así es como ustedes pueden crear contenido para vender productos de Amazon como afiliados. Sin mostrar su cara, sin comprar el producto, sin experiencia previa. Tienen que repetir estos pasos todos los días. Realmente la primera parte es lo más difícil de pedir la asociación a Amazon, de elegir qué tipo de productos. Tienen que ponerse a estudiar qué tipos de productos ustedes quieren recomendar. Y es generar contenido todos los días, todos los días, todos los días. En TikTok es tan simple como hacer ese tipo de videos. En Instagram ustedes pueden mostrar más su cara, si así lo quieren. Si no pueden tener cuentas como las que les mostré. Les mostré directamente cuentas de Amazon donde no muestran su cara, no compran los productos. Entonces se puede hacer. Si te gusta mi contenido hasta ahora, ve, suscríbete, me ayudas muchísimo. Comenta qué te gustó, qué otros videos te gustaría ver. Ve a ver el video previo de Amazon que ahí explico a detalle mucho más el ingreso. Explico otros detalles que seguro si juntas esos dos videos vas a tener todo lo que necesitas para comenzar. Tengo otros videos más. Ve ahí, ve los videos. Tengo cinco ideas para generar dinero desde casa. Por lo menos dos mil dólares. Cinco ideas. Ve a ver ese video. Suscríbete a mi canal y te espero aquí. Hasta la próxima. Espero poder ayudarte para que comiences a generar dinero desde tu casa.